31 de mayo de 2005. En Tailandia se celebra el certamen de Miss Universo, siendo coronada como ganadora la representante de Canadá, Nathalie Glebova. Nathalie, nacida el 11 de noviembre de 1981 en Tuapse, Rusia, se mudó a Toronto, Canadá, a la edad de 12 años. En su familia, cuenta con ascendencia rusa y griega. Nathalie Glebova, de impresionante belleza y elegancia, cautivó a los jueces y al público con su gracia y carisma en la competencia. Su triunfo en Miss Universo 2005 le brindó reconocimiento internacional y oportunidades en el mundo del modelaje y el entretenimiento. Hoy en día, Nathalie Glebova se destaca como modelo, escritora y oradora motivacional. Ha participado en diversas iniciativas benéficas y proyectos de empoderamiento femenino. Además, es autora de libros que inspiran a las personas a alcanzar su máximo potencial y vivir una vida equilibrada y plena.